Más de 20 delegaciones de jóvenes estudiantes, entre hombres y mujeres, quienes forman parte de la disciplina de fútbol, llegaron a la localidad Juan Guerra para participar de otra etapa del deporte escolar. La institución educativa Juan Guerra fue la anfitriona en esta oportunidad. Profesora, aquí se están albergando también a todos los alumnos, ¿de qué instituciones, de qué lugares están participando? Hemos recibido la visita de las instituciones educativas de la Padovincia de San Martín y están con nosotros Huimbayo, Chasuta, Yarina, Cacatachi, Tarapoto, Morales, La directora del plantel dijo que cada estudiante recibió a un deportista de otra localidad y le brinda casa y comida. También algunos se hospedaron en el mismo plantel. En realidad, esta sede está cubriendo la alimentación y el alojamiento de los estudiantes a través de la operación Amigo. El distrito de Juan Guerra siempre se ha caracterizado por ser un distrito hospitalario y justamente eso es lo que está demostrando en esta oportunidad. Los padres de familia, frente al llamado que les ha hecho la institución educativa, entonces han respondido de la mejor manera. Entonces, los mismos padres, los estudiantes y la población en general, que también nos ha apoyado en la recepción de más de 20 delegaciones que hemos recibido. O sea, cada padre de familia se ha hecho responsable de uno o dos alumnos en lo que es la recepción y darle alimentación. Exactamente. Algunas delegaciones que han llegado aquí en nuestras aulas, que se han hospedado aquí en nuestras aulas, les hemos brindado también las facilidades con colchonetas, ¿no? Pero la alimentación sí nos han apoyado al 100% los padres de familia. Mañana culmina el deporte escolar en esta etapa. La directora señaló que se siente muy agradecidos por haber elegido su institución y la localidad como sede. Ayer, lunes 20, y debe terminar el día de mañana, este, miércoles, ya con las finales, ¿no? El día de hoy ya hay una final de fútbol femenino de la categoría B, sub-14, y el día de mañana ya tenemos todas las finales. Profesor, ¿usted seguiría trabajando aquí en su gestión, acá como directora de esta institución? Definitivamente, que seguiré. Tengo para cuatro años en esta institución educativa donde me siento bastante tranquila, puesto que hay un clima muy favorable para el trabajo pedagógico y para la gestión escolar.